Como vecinos, como usuarios de esta institución, pues la verdad nos es preocupante por las distintas enfermedades de ahorita, de los mosquitos que hay. Pues esta es la forma en cómo la jurisdicción y cómo los doctores de esta clínica hacen campaña sobre esta enfermedad del dengue. Se puede ver a simple vista cómo está remontado, no se preocupan ni en la limpia. Así como ven el predio, así está allá adentro, pues es un desorden total. Hace dos meses que vino el doctor Daniel, dijo que él se iba a hacer cargo de la limpieza de este lugar porque ya era su casa. Y que, pues si su casa está limpia, todas las clínicas iban a estar limpias, no le iba a faltar nada. Eso fue lo que él dijo. Y veamos cómo está el lugar, está todo remontado.